Estoy aquí con Lopita Quirroso, de su puesto de Menudo y Viria. Y verán ustedes venir a un lugar como este siempre constituye una aventura. ¡Maldicia! Es una tradición que en Menudo, en esta ciudad y en varios lugares de Michoacán. Y vean ustedes, vean ustedes aquí, amigos. ¡Rapita, pon atención por favor! ¿Está grabando? La estrella del canal. Acércamela aquí para que nuestros amigos vean. Vean, miren. Sí, gracias. Vean, vean. Miren. Fíjense. Vean, miren. ¡Vean! ¡Pon atención! Sí, pues. Pero sé que el animal se va a dar aquí al plato, a mí no. ¿Está acercado? Dale, miren. ¡Callito! ¿Eh? Patita. La pezuña. El nervio. Y le vamos a poner salsita. ¡Ay, un poquito! ¿Ah? Ponga el carbón. ¿A ver? ¡Ay, no! ¡Orégano! ¡Orégano! Miren. Para que amarre. Para que amarre. Miren. Vamos a ponerle el ingrediente mágico. Orégano. Orégano. No crean que era otra cosa que queso. Orégano. Orégano. Permítame. ¿Qué más me falta? ¿Ya? 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 ¿Ya está? ¿Lupita? ¿Lupita? Hazme un favor, reina. ¿Dáble un taco aquí a la señora? Sí. Sí, porque estamos trabajando. Dáble un taco aquí a la señora. Por favor. Entonces. Sí. Gracias. Nos falta. ¿Qué más? Falta el limosito. ¿Y tú, gallo, qué? ¿Qué comiste? Una birria. ¿Sí? ¿Sí? ¿La arma? Sí. ¿Y esta señora? Pues también una birriecita. No le gustó. ¿Qué? ¿Aquí no le gustó o qué? No, y la dejé todo. No, no, pues. Y ya. Entonces ya lo cuida. Ya lo cuida. Sí, ya no le gustó. Ahí se arrancarle saco Pepe entonces. Sí, ¿verdad? También están buenas, ¿verdad? Allá, allá, allá. Enseñenle este puesto de Pepe. También están buenas. Aquí todo está bueno. Empezando por este plato de menudo, que es una evidencia, amigos. De carácter alimenticio. Es tradicional. El menudo aquí. ¿Y yo? Que grabe también a aquella muchacha que no le gusta tampoco. Sí, ahí está saliendo. Pues unas tortillas calientitas, miren. Nano, ya dejen, pasa la lupita. Así me dicen. Bueno, ¿qué quieren? Pues si vengo aquí a almorzar. Tengo que dar evidencia de cómo, de qué como. Ni modo. Al que no le guste, pues ni modo, que se aguate. ¿Por qué? Porque a todos mis amigos les encanta que... Miren, es más. Fíjense a nosotros. Semana. Que no ponga un video aquí de Tanacicro. Me reclaman, Rafa. Me están reclamando. Oye, ¿has subido otro video de Tanacicro? Esa es la razón. Recuerden que yo... No soy yo. Yo me debo al público. Que son ustedes. Que son mi comunidad. Por eso, miren. Para que te siga llegando más gente. Pongan comentarios bonitos. Yo no quiero malos comentarios. Los malos comentarios, déjenselos allá. Es allá. No, no me interesan las cosas malas de la gente. Quédenselas. Aquí por un bueno comentario. Como este plato, miren. Aquí por respuestas buenas. Mi canal es de apoyo a la comunidad. Váyanse allá a decir groserías. Faltas de respeto. A otro lado. Aquí no. Aquí. Mejor, miren. Yo los invito. Al que desee. De veras, díganme. Venga. Sí. Pónganme un mensaje allá. En el podcast 399 de YouTube. O en el Facebook. Y entonces. Yo les puedo autorizar que vengan aquí. Les voy a invitar un plato de birria o de menudo con pica. Yo me encargo y yo le pago a él. Así que ya lo saben. Sí. Nada más. Voy a. Voy. Fíjense bien. Por ser fin de semana. Digo. Sí. Casi fin de semana ya. Nada más. Voy. Fíjense. A. Invitarle a tres personas. A tres personas. Nada más. El día de hoy. A partir de la publicación del video. A partir de la. No. Ustedes. Ya. Ya. Convían. A partir de la publicación del video. Amigos. A partir de la publicación del video. Que se hace hoy en la noche. A las primeras tres personas que pongan un comentario allí en el video 399. O en el Facebook nano cotidiano. Yo. Me voy a invitar. El almuerzo aquí. Con Lompita. Y con. Rosy. Ya lo saben amigos. Ya dije. Amarren. Si. Si. Si puede. Deja de ver. Deja de ver si puedo. Ah. Bueno. Recio. Si puedo. Gracias. Si puedo. Si puedo. Gracias señor. Ahí ya va a quedar la. Gracias Lupita. Gracias Rosy. Gracias güera. Aprovecho. Ándale. Gracias. Aprovecho. Ahí estamos ahí. Se le queda la cuenta. Los primer platos. Si verdad. Si. Aprovecho. Ahí está. Ahí me cobran una chica. Ahí también. Acá lo pongan. No, yo.